Lugares de mi guate, ¿cómo están? Qué privilegio saludable, miren ustedes los que tengo aquí Bonitas las cabras, ven Ahí viene otro, miren, ahí viene, ahí viene Es la mamá, miren ustedes El cariño de una madre, ven, ahí está Miren, mis amigos, ¿cómo están? Saludos, saludos, donde quiera que estén Aquí estamos en En este lugar Este lugar es de Kunén, Kunén el Kiché Aquí fue donde hizo desastre Esto, la tormenta Eta, miren ustedes Miren ustedes, miren ustedes Cómo se mira este lugar Aquí era un lugar así Así como un campito, era el que había Con la tormenta Eta Hizo desastre en este lugar, miren ustedes Les cuento que la casa de mi papá también fueron bien afectados Pero aquí ya limpiaron toda esta calle Se llenó de tierra, miren ustedes Se llenó de tierra Aquí era un campito donde Jugaba yo desde Muy pequeño Cuando pastoreábamos Miren ustedes Qué tremendo Fue tremendo Miren ustedes Por aquí en esta calle Acaban de limpiar Porque se llenó de todo lo que ustedes ven aquí Todos, todos, todos Ahí viene Uno de los Grandes felinos Aquí miren Hasta aquí llegó Aquí, aquí Aquí entraba carro Miren ustedes Donde estoy caminando ahorita Entraba carro Aquí era un campito Era un campito Aquí jugaba yo cuando Pastoreaban las ovejas Por eso es bien fácil pastorear Porque ya Ya había sido pastor mucho antes Miren ustedes Allá hay una casita Que fue destruido Por la tormenta Miren Todo esto fue destruido Miren ustedes Ahí abajito A ver si logran ver Ahí donde están esos árboles Era Era un campito Donde nosotros jugábamos Pero miren ustedes Aquí fueron danificados Un montón de personas Personas perdieron casa Arriba de esa gran casona Miren ustedes Esa casona sirvió como para detener Toda la tierra que venía Y se desvió Toda esta tierra Miren ustedes Hizo desastre Miren Miren ustedes Como está esto La tormenta Eta Y Y la iota Fue que hizo daño Ahí hay una tienda Tienda Rosario Fue Fue un desastre total Ahí donde hay un ropero Que está tirado De De plano Porque ya Lo arrastró el agua Se quebró No sé que fue lo que pasó Aquí era un campito Aquí jugábamos nosotros Fútbol Cuando éramos pequeños Bajábamos de esa montaña Miren ustedes De esa montaña Pastoreaba Mi casita Está allá abajito La casa de mi papá Está allá abajo Sin embargo Hasta ellos Fueron afectados El río Creció Todo el agua Que Que pasó Por este lado Se fue Donde Donde está Aquí ven De este lado Para allá Se fue El agua El río Se juntó Con el otro río De allá abajo Y prácticamente Casi se llevaba Una casa De mi sobrino Que está allá abajo Miren ustedes Ahí más arriba Hay personas Que perdieron todo Perdieron casa Ahora mismo No tienen Donde vivir Tremendo Miren esa casa Que bonita Pero Soportó la tormenta Eso significa Que está bien cimentado Este chilacayote No estaba aquí Dicen Aquí era campito Eso significa Que la tormenta Trajo Esta planta Si pudiéramos Preguntarle A este palo Que está aquí Cómo soportó La tormenta Nos contaría Miren ustedes Ahí donde está Ese bordo De tierra Donde está Ese paredón Que se mira Todavía casa Ahí A esta orilla Donde está El montón De tierra Ahí había Una casa Esa casa Fue arrastrado Con la corriente Miren ustedes Todo lo que La creciente La creciente Lo que logran ver Donde hay piedras Hasta el otro extremo Ahí vemos Una casita Que prácticamente Se quedó Soterrado Bajo tierra Y ahora mismo Ya personas Ya no viven ahí Vamos a ver Si podemos Enfocarlo Miren ustedes Todo lo que la gente Perdió Allá arribita Donde pueden ver Una casa Como color verdecita Ahí hay mucha gente Que se quedó Sin casa Pasaron la navidad Fuera de casa Porque no Ya no pueden vivir En ese lugar Les voy a enseñar Miren ustedes Aquí pasó La correntada De agua Tremendo pasó Vamos a ver Por aquí Tremendo tu poder Nos dicen aquí Miren ustedes Mi gente Lugares de mi huate Lo que pasó Cunén Aquí fue afectado Cunén Yo creo que fue Uno de los municipios Que más fue afectado Por la tormenta Eta y Iota Miren ustedes Toda Todos los desastres Que hizo la tormenta Ahí está mi cuña Mira Que también Fue una de las Que también Vivió Esos momentos Tan Difíciles Pero gracias a Dios No llegó hasta allá abajo Solo fue afectado En el río Miren mis paisanos Me da mucha tristeza De verdad Ver Esta casita Como Como es que Actualmente Sigue Sigue Prácticamente Fue Fue abatido Por la tormenta Está enterrado La gente De aquí Gracias a Dios Nos cuentan De que Fueron rescatados A tiempo Miren ustedes Hasta donde Llegó la tierra Santo Dios Miren ustedes Miren Todavía Sigue la tierra A este lugar No puedo entrar En este lugar Porque miren Todavía está lleno De lodo Estamos Prácticamente 26 de diciembre La gente Ya no vive En este lugar Ahí se ve Literalmente Donde es que Llegó el agua Y aquí hay gente Que han entrado Para ver Cómo está adentro Voy a ver Si puedo entrar Así de atrevimiento Ustedes Me atreví a entrar Miren ustedes Está Terrible esto Vamos a ver A lo mejor Puedo ver algo Santo Dios Miren ustedes Pobre la gente Que vivía aquí Literalmente Sufrió Miren cómo Entró Cómo hizo Desastre aquí Vamos a ver Si podemos Encender el flash Miren ustedes Miren Literalmente Ahí todavía Se ve que hay agua Miren ustedes Yo creo que Las personas Que vivían Esta casa Pasaron momentos De terror De angustia De pánico Miren Literalmente Yo estoy agachado En este lugar Porque Si se ve que La tierra Miren todavía La gente Todavía tiene Bloca Ahí Miren ustedes Santo Dios Miren ustedes Cómo quedó Lugares de mi guate Esta Estas personas Perdieron literalmente La casa Y el terreno Aquí ya no es Habitable Miren ustedes Pero gracias a Dios No hay pérdidas Humanas Lo que si se siente Miren ustedes Es que aquí hay Bastante Zancudo Y creo yo Que las autoridades Deberían de tomar Carta en el asunto Porque ya pasó Varios días Sin embargo Se siente Santo Dios Me estoy hundiendo Ustedes Miren Ustedes Quería ir a ver ahí Pero Ya no puedo Ya no paso por ahí Porque se empezó A hundir Miren ustedes Queridos amigos De mi guate Está llenísimo Padre Tengo tus zapatos Sí Ya me puse un paso Y se me iba a hundir El zapato Estaba feo Miren ustedes Hasta donde llegó La tierra Pobrecita Mi gente Exactamente No sé Quien vivía En este lugar Pero Me da mucha tristeza Y había otra construcción Que también fue golpeado De verdad Se siente todavía Esa angustia Que vivieron La gente De aquí Miren ustedes Todavía siento Aquella angustia Yo de De cómo La gente Supudo soportar La verdad Es que me llena Mucho de tristeza Aquí la gente Miren Está tratando De De limpiar Aquí ya limpiaron La casa Miren ustedes Perdonen Si 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 Se escucha Como que estoy Llorando Si Me causa Mucha emoción Mucha conmoción Esto Cómo es que la gente Pudieron A ver Vivir De ese momento Tan terrible Tan feo Pero Yo estoy dispuesto A ayudar A estas personas Si usted Desea colaborar Ahí dejamos El número De teléfono Aquí no puedo Entrevistar A nadie Porque Está sola La casa Sin embargo Si se logra ver Se logra apreciar Que han venido A limpiar Pero si Está bien Difícil Ustedes No puedo Imaginar La tristeza La agonía Que sintieron Las personas En este lugar Miren ustedes Todo este desastre Se vino Desde allá Para acá Miren Desde allá Miren esta casita Que les mostré En el interior Cómo se mira Hasta dónde Llegó la tierra Fue terrible Pero Pero todo Todo se puede Todo se puede Recuperar Gracias a Dios No hay vidas humanas No hay vidas humanas Que se perdió Se rescató Se rescató La gente A tiempo Pero miren Ustedes Todo esto Lo que pasó Todo Todo lo que pasó Miren ustedes Yo creo que Hasta aquí Voy a dejar La primera parte Vamos a A ver si podemos Ir hasta allá Arriba Tal vez Podemos Entrevistar A las personas Y estoy seguro Que Que de verdad Hay que Solidarizarnos Con Las personas Que pasaron Por ese momento Tan Tan difícil Hasta aquí Voy a llegar Con la primera parte De este video Si puedo Puedo subir el segundo Para no hacerlo Muy largo De verdad Mis amigos Paisanos Cundentecos Que están allá En Estados Unidos Muchas gracias Por el apoyo He hablado ya Con personas De este lugar Y han dicho Que hay personas Que han mandado Lámina Hay personas Que han mandado Víveres Han mandado Dinero en efectivo Para ayudar A las personas Y muchas gracias De verdad Nosotros Estamos dando Nuestro granito De arena También Y muchas gracias Por su colaboración De verdad Muchas gracias